No creo que haya ningún fantasma, obviamente son cosas que se dan en el fútbol, a veces se gana, se pierde y no siempre es justo el fútbol, hay mucha injusticia en ese sentido, no siempre uno tiene lo que merece y bueno, hemos trabajado para que se dé la mejor forma, para hacer un gran torneo y creo que estamos llevando de gran forma. Bueno, a ver, sabemos que San Luis es un equipo muy bueno, que juega muy bien y bueno, ya todos los conocemos, sabemos que no nos puede ocurrir lo que nos pasó la última vez, hay que trabajar el partido de gran forma, tanto en San Luis como acá en el Azteca, entonces creo que si lo hacemos bien, como venimos haciendo, vamos a salir victoriosos.